Y el otro autor es Ariel Kosik, que es precisamente con quien estamos en línea para hablar de crímenes y mentiras. Marcelo Mendieta lo saluda, Ariel. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Este libro lo que hace es, digamos, poner blanco sobre negro, sobre la figura de Perón, básicamente, o va un poco más allá. Sí, sí, sobre la figura de Perón, sobre su trayectoria política y muy especialmente sobre los temas que han estado más ocultos sobre Perón y sobre su movimiento. Se llama Crímenes, Crímenes y Mentiras. Habla de un montón de, bueno, de mitologías y de leyendas que atraviesan al peronismo en su historia, pero también de cuestiones muy específicas como los derechos humanos, que ha sido un tema muy oculto en la historia del peronismo ya desde el primer peronismo, o sea, nosotros vamos al año 45, y los crímenes que muchísima gente ignora que ya se cometieron en esa época. Crímenes de Estado, me refiero. Tenemos la lista completa de víctimas fatales del primer peronismo. Ah, qué interesante. Bueno, uno ahora que se está hablando mucho del tema de los fueros de los legisladores, uno recuerda, creo que eran 25, ¿no?, los diputados del bloque radical y que muchos de ellos sufrieron cárcel, entre ellos Ricardo Balvin, en la época de Perón. Sí, en realidad era el bloque que se llamó el de los 44. Eso, 44. Fue un bloque muy famoso, Balvin, Frondiz y Delepian y demás, que así comenzó con ese número de diputados y que después lo fueron perdiendo de a poco, la cifra fue simbólica, porque desafueros, encarcelamientos, además había una ley tramposa electoral que permitía sacarle bancas a la oposición, que era una modalidad del fraude, que inventó un abogado, Román Subista, que trabajaba para Perón. Es cierto, ese bloque fue el famoso bloque opositor a Perón de los 44 radicales. Y parece, claro, como uno se queda con la imagen del Balvin que va a despedir, como dice, a un adversario, no a un adversario, sino a un amigo, uno se queda con esa imagen más tierna y además hablando, por supuesto, de en su momento lo que fue el acuerdo o el eventual acuerdo a que no se llegó, pero que estuvo en danza entre Perón y Balvin, ¿no?, para las elecciones. Pero claro, antes de llegar a eso, hubo varios peronismos y algunos, como usted bien dice, Ariel, que por ahí, en materia de derechos humanos, incluso el último Perón, no sé si ustedes abordan ese tema, pero hay todo un misterio alrededor de la creación de la AAA, ¿no?, que muchos le adjudican a López Rega, pero algunos van más allá y dicen, no, en realidad, el que dio la orden de que hubiera ese tipo de persecuciones sobre el ala de izquierda, sobre todo lo que eran montoneros, fue el mismo general Perón. Sí, completamente. Primero lo que decías de Balvin, es cierto, Balvin, después de haber sido perseguido por Perón, y después de haber pasado por la experiencia de gobiernos cuando Perón estaba en el exilio, que no podían gobernar porque el peronismo luchaba por la vuelta de Perón, finalmente como un gesto de unidad nacional, un gesto que podemos elogiar de ambos, ¿no?, es cierto, el abrazo de Perón y de Balvin, olvidando viejas cuestiones. Ahora, lo cierto es que detrás de esa imagen de León Herbívoro de Perón estaba la creación de la AAA que nosotros demostramos que es una creación de Perón, digan lo que digan, y por la cual su esposa Isabel también tendría que responder, que nunca ha estado por eso. Es decir, Perón usó para formar lo que él llamaba el somatén, la represión ilegal a los jóvenes de su propio movimiento, a viejas figuras de terror que ya actuaron para él en los años 40 y 50, torturadores como Jorge Osinde, por ejemplo. Claro, que muchos lo recuerdan por haber estado en el palco de Seiza, claro, cuando Perón no pudo desembarcar allí, tuvo que hacerlo en una base aérea, y fue la matanza, que tampoco tengo entendido, no sé si ustedes tienen cifras, pero nunca se supo a ciencia cierta cuántas víctimas fatales había dejado ese enfrentamiento entre el ala derecha del peronismo y el, digamos, de la izquierda. Sí, nunca quedó claro la cantidad de muertos de ese día en particular, pero podemos contarlo como la primera aparición pública de lo que después va a ser la triple A ya más organizada, el encargado de Seiza, eso Cinde, y después con las tres A las víctimas subieron a muchos cientos, superando el millar. Y digo víctimas fatales cuando Perón todavía era presidente y todavía estaba vivo, que es una masacre que después continuó, subió a Isabel, y que fue el prólogo, podemos decir, criminal del principio del terrorismo de Estado que después potenció terriblemente la dictadura. Claro. Ariel Kosick, se puede decir entonces que Perón efectivamente, por la investigación que ustedes han hecho, fue el inventor o el creador de la triple A. Ahora, también fue el promotor, no el inventor, pero sí el promotor de Montoneros, lo cual es una paradoja, ¿no? Lo que pasa es que él tenía una concepción de la política, una formación muy militar, muy pragmática, él sumaba de todos lados, y cuando fue expulsado de poder y estaba en el exilio para alentar su propia vuelta, él a veces estimulaba a los grupos más contestatarios que ya comenzaron a, el nuevo peronismo contestatario, empezó a tomar cuestiones de esa época, así de Cuba, del Che, la lucha de los años 60 y 70, podemos hablar de una suerte de peronismo de izquierda, si se quiere. Y efectivamente, Perón los instrumentaba porque le servían para golpear a los gobiernos como radicales o militares, para golpearlos y obligarlos a negociar. Él alentó la formación de esos grupos armados. Ahora, también es cierto que después fue él mismo, terriblemente, paradójicamente, el encargado de encabezar la represión contra esos mismos grupos que él había alentado. Claro. Ahora, es interesante, Ariel, a partir de Crímenes y mentiras, el libro que escribieron con Hugo Gambini, en realidad, supongo yo que si un fiscal quisiera, podría empezar a investigar o pedir que se abriera una investigación sobre el tema de la represión ilegal, que por lo tanto serían también crímenes de lesa humanidad, iniciada durante el peronismo, con el aparato estatal detrás de la AAA, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ya, incluso, como vamos al corazón de la cuestión del peronismo, demostramos que ya en los años 40 y 50 se mataron a cientos de personas. En Formosa, en el año 47, cuando estaba, bueno, el primer gobierno de Perón, se mató a cientos de indígenas pilagá, que fueron fusilados. Mucha gente no lo sabe. No, no, claro, es un dato interesantísimo ese, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Claro, es decir, todos recordamos a los fusilados del 56, los peronistas alzados que fueron fusilados por el general Aramburu, por la libertadora. Cada año se los recuerda. Ahora, nadie recuerda, lo cual es muy curioso, que en el 47, con el gobierno de Perón, se fusiló a un número mucho mayor de gente, que eran los más pobres de toda la Argentina, y que el peronismo condenó al silencio, con su tremendo sistema de censura. La prensa le ocultó esa masacre a la sociedad que hoy podemos reconstruir, entre otros crímenes que hubo ya durante el primer peronismo. Ahora, volviendo a lo que vos decís, y a AAA, por supuesto, Alfonsín tuvo el coraje de enfrentar a los militares, pero no quiso avanzar sobre la cuestión del peronismo. Y cada vez que se intentó hacerlo, ¿se acordaron los carteles que no jodan con Perón? Sí, 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 sí. Isabel es responsable por todo esto. Claro. Y debería responder. Sí, más vale, porque además, digamos, uno no sabe cuántos años le quedan de vida, pero digamos que fueron desapareciendo, por cuestiones cronológicas y de salud, muchos de los responsables de aquella época, y no quedan muchos para esjuiciar. Y ella era nada más y nada menos que la presidenta de la nación. Por supuesto. Y además, yo lo que digo es que está bien, dentro de la mitología del peronismo hay muchas cosas interesantes, hay literatura, hay cine, hay gente que se inspira en Perón. Está todo muy bien, pero los derechos humanos marcan un límite, no podemos jugar con eso. Los que tuvieron responsabilidad en esto, tengan el color político que tengan, los que ordenaron crímenes, los que tuvieron participación muy directa, deberían responder. Eso no puede quedar en la impunidad. Ahora, tenemos que tener el coraje de asomar, sobre todo los jóvenes peronistas, de asumir la verdadera historia del peronismo, de ir a fondo con la verdad y de tratar de reconstruir su propio movimiento en algo democrático. Pero no podemos tenerle miedo a la verdad de la historia. Ariel, escuchando, obviamente, y bueno, no es Crímenes y Mentiras el único libro que tiene una edición crítica del peronismo o de Perón, ¿por qué cree usted que un peronista o alguien que simpatiza con el peronismo debería leer Crímenes y Mentiras, más allá de que a priori diga ah, este es un libro de la contra, ¿no? Sí, primero porque no es de la contra, porque yo, para empezar, nosotros justamente reivindicamos fuertemente a la gente que hizo el 17 de octubre del 45, al movimiento sindical autónomo que llevó a Perón al poder con el partido laborista que creyó y que luchó por Perón y que después se sintió traicionado por Perón. Es decir, nosotros elogiamos principalmente a las bases obreras que hicieron el movimiento con esos dirigentes sindicales valiosísimos que tenía el país. Como se filian los Reyes, por ejemplo. Como Reyes, por ejemplo, como Eduardo Seijo, como otros. Y en todo caso somos muy duros con los delatores policiales que el peronismo puso en los sindicatos ya en esa época en la CGT. Es algo horrible, es haber construido, es haber instalado en el movimiento obrero que tenía una tradición de lucha fenomenal hacer que los jefes de los sindicatos fueran gente que colaboraba con la policía. Es algo de lo que nunca se habla. Porque muchas veces, incluso en la educación y en los medios, prevalece cierto progresismo, más o menos, que tiene miedo de ir a fondo con la verdad con el peronismo. Yo, por suerte, creo que muchos se están animando a desandar ese camino. Sí, incluso muchos que fueron víctimas, me refiero a gente que militó en Montoneros, es como que tiene una mirada, aún con la expulsión de la Plaza de Mayo y todo eso, tiene una mirada piadosa de Perón y en aquel momento se hablaba del cerco, de que había gente alrededor de Perón, como López Rega, que lo manejaban. Y en realidad uno llega a la conclusión de que a Perón no lo manejaba nadie. No, totalmente de acuerdo. Y además, han olvidado a sus propios amigos. Hay gente que tiene víctimas que fueron amigos suyos. Y por el oportunismo, por seguir actuando en el peronismo, no se han atrevido a denunciar la responsabilidad de Perón y de Isabel. Eso es muy, pero muy grave. Yo creo que... A ver, el que se manejó con la mentira durante mucho tiempo, yo no sé si va a cambiar, pero tengo la esperanza, me molestaría que le mientan a los jóvenes de la nueva generación sobre estas verdades históricas. Creo que es importantísimo que la podamos reconstruir y que lo podamos problematizar bien a fondo. El que tenga ganas de defender a Perón con las cosas buenas que se hayan hecho en su época, bienvenido. Pero tenemos que contestar todo. Ariel Kosick, gracias por este diálogo con Radio El Mundo. Un abrazo para usted y mi respeto para Hugo Gambini. Y bueno, en cuanto podamos vamos a leer Crímenes y Mentiras este libro que por lo que hemos charlado promete ser muy interesante. Gracias, eh. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. 19.59 minutos. Ya los veo aquí al señor Silvio Bayoco, al señor Miguel Ángel Dosasco, más la participación esterar de Sergio Chiarito para dar las noticias de las 20 de Radio El Mundo. Gracias.